Hola, yo soy Hanna y en este video te voy a enseñar a hacer el maquillaje del Spanish Girl que está muy en tendencia en TikTok. Me acabo de cortar el cabello y se me hace muy Spanish Girl, así que vamos a empezar con este tutorial. Y como siempre lo primero es hidratar nuestra piel. Puedo con este fleco, se ve muy muy raro. Empezamos aplicando un primer que nos ayude a eliminar los poros y después vamos a poner nuestra base. Yo estoy utilizando Born This Way de Benefit, que es en realidad un corrector, pero me gusta aplicarlo por toda mi cara como base. Aplico una cantidad muy pequeña porque solamente queremos emparejar el tono y con una esponjita vamos a difuminar todo súper bien. Ahora vamos a peinar nuestras cejas con un gel transparente, simplemente vamos a darle forma, que se vean gruesas y bonitas. Y vamos a prestar mucha atención a la puntita de las cejas que quedan bien definidas. Ahora vamos a utilizar un rubor, te recomiendo que sea de un tono rojizo y un poco quemado para que se vea más bronceado. Lo vamos a aplicar en las mejillas, a mí me gusta ponerlo en la punta de la nariz y la barbilla, pero no es necesario. Y vamos a difuminar. Cuando lo estés difuminando procura llevarlo un poco hacia tu nariz para que se vea medio bronceado. Ahora vamos con el contorno y lo vamos a aplicar de esta forma, como si fuese una L algo extraña para adelgazar un poco nuestro rostro. Y ahora con polvo suelto sin nuestra esponjita vamos a refinar esta zona para hacer ver nuestro rostro un poco más delgado. También lo voy a estar aplicando en la zona de las ojeras. Y lo vamos a dejar reposar un ratito. Ahora vamos con las sombras, vamos a estar utilizando tonos cafés. Con una brocha muy esponjada vamos a aplicar un tono café medio como tono de transición en todo nuestro párpado. Damos un poco de profundidad con un café oscuro y en la cuenca de nuestros ojos aplicamos sombra blanca. Vamos a aplicar el mismo café claro en la parte de abajo de nuestros ojos y retiramos todo el polvo. Procura que no te quede nada nada de polvo. Ahora con el contorno vamos a hacer esta forma, simplemente vamos a levantar la nariz y hacerla un poco más respingada. Y vamos a pasar al delineador de los ojos. Con un delineador café voy a delinear mi línea del agua por dentro, voy a hacer una colita muy pequeña y voy a dar un poquito de profundidad a la parte de abajo de mis ojos. Ahora vamos a enchinar nuestras pestañas súper bien porque van a ser las protagonistas de este maquillaje. No olvides suscribirte a mi canal. Yo estoy utilizando este rímel de Maybelline porque me hace las pestañas aún más grandes y no se me caen por nada del mundo. Y vean esos hojasos. Y ahora la siguiente estrella de este maquillaje son los labios rojos. Yo estoy utilizando esta tinta de Miniso pero cualquier labial rojo va a funcionar. Lo vas a aplicar siguiendo la forma de tus labios y procurando que se vea súper ultra mega limpio porque son las estrellas. Yo aquí saqué un poquitito de abajo de mi labio el labial para que se vean un poco más grandes. Y ya estamos listas. Aunque claro no puedes ser una Spanish Girl cuando no tienes la ropa de Spanish Girl. Espero que este tutorial te haya funcionado, te haya parecido súper cool. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo ahora mismo. Y cuéntame en los comentarios si eres una Spanish Girl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!